¡Oh, qué calor, madre mía! Vamos a reventar como un psiquitra, que esto es un infierno. Esto... Andalucía solo hay una, dice el dicho, el refrán popular. Sí, solo hay una y se encuentra a las puertas de Mordor, al lado del volcán donde hay que destruir el anillo. Por debajo, por debajo, según bajas a la derecha, detrás de la roca grande, ahí está Andalucía. ¡Madre mía! ¡Oh! Bueno, bienvenidos, bien hallados nuevamente a mi canal, a mi sitio en YouTube. YouTube o YouTube. Y bueno, hoy quiero enseñar algo rapidito. Esto espero, ¿no? Porque siempre lo digo y luego nunca lo cumplo. Nuevamente en Ubuntu, ¿cómo estáis? Con el software OBS Studio Open Broads Caster. No, Open Broads Caster. OBS Studio, ya me estoy liando, ya no sé ni lo que digo. Bueno, OBS. Para los amigos y familiares y primos, OBS. Para los desconocidos, ya sí, eso lo presentamos primero. Aquí vengo hoy. Hoy ha salido un nuevo kernel, nueva, ¿cómo se llama? Revisión estable de la rama 4.6 del kernel, revisión 4.6.3. Veis la fecha aquí perfectamente. 24.6 del 2016. Lo que pasa es que como están en clase primero ponen el año, luego el mes y luego al final el día del mes. Son así porque por eso los británicos se han salido de Europa y la europea. Bueno, 4.6.3 kernel estable 4.6.3. A lo mejor vosotros que solo simplemente sois usuarios de Linux o mejor dicho usuarios de entornos gráficos de Linux como GNOME o KDE, pues no sabéis de lo que os estoy hablando. Si no usáis la terminal como yo, la terminal como yo, no sé, desde una TTI, pues seguramente no sabréis ni lo que es Linux. Sois unos simplemente usuarios de entornos gráficos que no merecéis ni mi atención. Bueno, fuera de bromas, el que haya estado al tanto de la polémica del vídeo del señor dragón o el séptimo dragón o algo parecido, ya no recuerdo el nombre. Pues sabréis de qué os estoy hablando. Linux 4.6.3, sí, aquí está. Las principales distribuciones, si lo ven conveniente, lo irán añadiendo a sus repositorios una vez que esté probado. Hablo de distribuciones rolling release. En el caso de Ubuntu, en el caso de Ubuntu tenemos la opción de instalarlo yéndonos al kernel PPA mainline, que es donde Ubuntu sube los kernels, lo va compilando para que se vayan probando, pero digamos que esto no es enfocado directamente al usuario final, ¿no? El usuario, el último. El último es el final, como el último de la fila. Y bueno, pero sí, hay muchos blogs infinitos que se lanzan cada vez que hay una nueva versión del kernel. Fijaros, 4.6.3, pues automáticamente los chicos de Ubuntu PPA mainline lo han subido ya aquí. Nos vamos a hacer, empezaron por el 2.624, que está por ahí todavía. Bueno, el 2.624 es del 2015, empezarían antes. Y bueno, si nos vamos para abajo, para abajo, para abajo, vemos que el 4.6.3 también está ya hoy, subido de hoy mismo. Hoy mismo, Jackety, 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 Jack. Y bueno, tenéis también la rama 4.7, la RT4, pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en el 4.6.3. Entonces, entramos aquí en el 4.6.3, como decía, estos no son kernels enfocados, digamos, al usuario final, sino para la gente que lo pruebe. Porque los grandes, los que sí saben de Linux, que usan Linux de la terminal y no usan entornos gráficos, pues... Dice, si Ubuntu te pone este kernel, una vez que se instala, desde el Surprestorio, ¿qué necesidad tienes de instalar este kernel que no está adecuado para tu máquina? Este kernel que cuelgan en el PPA mainline. Aquí tenéis la dirección por si queréis entrar. No obstante, la dejaré en la descripción del vídeo y en mi blog cuando postee el vídeo. Pues, yo lo vengo usando hace tiempo y nunca he tenido ningún problema, sin ningún tipo de problema. Eso sí, aquí hay que advertir una cosa, que nadie advierte, nadie, ningún blog del universo Linuxero que yo conozca advierte de esto. Solamente lo advertí yo una vez en mi propio blog. Si estás usando drivers gráficos propietarios, llámese drivers gráficos NVIDIA o drivers gráficos de Ati o AMD o como se llamen, que no sé cómo se llaman, olvídate. Olvídame y pega la vuelta. Olvídate de lo que estoy hablando. Cierra el vídeo. Vete, 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 no quiero verte. Esto es indicado si estás usando los drivers gráficos libres en tu Ubuntu. Llámese los de Intel, como es mi caso. Llámese los de AMD Ati libres, que no sé cómo se llaman. O llámese los de NVIDIA libres, los de placas gráficas NVIDIA, los Nouveau, palabra francesa, creo. Entonces, si estás usando los propietarios, sí puedes usar este kernel. Primero deberías desinstalar los drivers gráficos propietarios, volver a los libres y luego actualizar el kernel, reiniciar con el kernel nuevo y volver a instalar los drivers gráficos propietarios de tu placa de vídeo o de tu tarjeta de vídeo. Todo esto es un follón que puede resultar, pero a veces te puede dar algún que otro inconveniente. A mí me lo ha dado. Si sabes de lío, manejarte una terminal, no solo de entornos gráficos, lo sabrás solventar. Pero si no harás Linuxer porque usa GenomeoGD, no lo sabrás solventar. Bueno, vamos al lío. Ya tenemos decidido que nos vamos a bajar el kernel PPA, el kernel del repo PPA Mainline de los chicos de Ubuntu. ¿Y qué debemos hacer? En mi caso estoy usando la arquitectura 64 bits. Aunque tengo un Intel de procesador, la arquitectura se suele denominar AMD64, no tiene nada que ver con AMD. Yo nunca, jamás en mi vida compraría una AMD porque soy pro Intel Intel fanboy. Vamos. Pues entonces, yo que estoy usando la arquitectura 64 bits, me tengo que bajar tres archivos. El que esté en 32 bits, exactamente tres archivos. El que use el kernel de baja latencia, low latency, los mismos tres archivos. Y el que use este que pone ARMHF, que no tengo ni idea, la verdad. Lo voy a reconocer aquí delante de todos. No tengo ni idea de qué quiere decir para qué así hacer kernel. Pues ya está. El PPC sí, porque es el PPC de la arquitectura antigua. Pues nos vamos al lío. Tenemos que bajar tres kernel, los dos headers y un kernel imagen. Entonces empezamos a buscar. El segundo pone Linux headers 463, etc, etc, AMD64.dev. Nos bajamos este, de nuestra arquitectura. Bajando que es gerundio. Este pequeñito tarda poco. Y luego nos tenemos que bajar otros headers, que son las cabeceras del kernel. El que pone AL. AL significa que es para todas arquitecturas. 32, 64 bits, pam, 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 pam. Lo buscamos, porque si vamos mirando la lista hacia abajo pone, esta es ARMF, no tengo ni idea. Esta es I386, que sería 32 bits, tampoco. Yo tengo 64 bits, PPC nada. S390X, ni idea. Así que nada, tampoco. Low latency, en mi caso, de baja latencia. Fijaros en la cadena completa del nombre, que no se equivoquéis. Si sois músicos, si usáis mucho vuestra distribución para el tema de música, tal y cual, si se recomienda baja latencia. Pero para un Ubuntu normal de cortijero como yo, pues, el kernel normal. Y ya encontramos el linux-headers-al.deb. Nos bajamos el AL, que es común a cualquier arquitectura. Y lo siguiente, ya que hemos bajado los dos headers, los dos archivos de la cabezera del kernel, nos bajamos la imagen, lo que sería el propio kernel en sí. Lo mismo que antes empezamos a buscar, hasta que encontremos nuestro AMD.64, que sería este. Aquí vemos los otros distintos, nada. Y el de baja latencia, pues nada. En mi caso, 64 bits sería este. Picamos aquí. Ajá, ajá. Y ya se está bajando. Recordad que esto no es necesario. Esto es opcional. Lo hacemos a la gente para probar, para testear, para hacer cositas de esas guarras desde la terminal. No es necesario ni obligatorio. En absoluto, si tu Ubuntu va bien, como... Si tu Ubuntu va bien con el kernel que pones de serie, no toques nada. No, vete al bar, tómate una cerveza y pasa. Pasa este vídeo. Bueno, cuando me veas, te vas. Mientras me estás viendo. Vamos a ver... Una, una. He puesto una con la charla. Es un Ame. Una mano, un Ame. Estoy escribiendo con solo mano. ¿Qué dice? Ahora me he comido la A. Estoy cada día pegado. Por eso no soy Linuxero, porque uso Unity de tonográfico, claro. No sé manejarme en una terminal, por Dios, my God. Ahora sí. Coño, vete para allá. Bueno, como veis, tengo el 462 anterior, porque ya había hecho esto, pero siempre... Ojo, esto es altamente recomendable. Si hacéis esto, el kernel de repos, de repositores que pone Ubuntu, cuando instaláis y cuando se va actualizando, dejadlo siempre como backup. Dejadlo siempre como un kernel de repuesto. Nunca quitéis el que pone Ubuntu. Podéis tener dos, tres, cuatro, cinco. Yo he tenido hasta ocho kernels en Ubuntu distintos y no pasa absolutamente nada. Siempre es preferible, muy, muy, muy recomendable, que aunque instaléis otro kernel, ya sea de aquí o compilado por vosotros, siempre que pone Ubuntu, dejadlo de repuesto en la recámara. Por si viene algún forastero, ahí tenéis un tiro de repuesto. Un tiro de repuesto. Bueno, ¿por dónde lleva? Por aquí, ¿no? Ahí está. Ya tenemos los tres bajados, el headers amd64 normal, el headers al punto dep común a cualquier arquitectura y la imagen, lo que sería el kernel, el linux imagen amd64. Minimizamos y nos vamos a nuestra carpeta descargas. Previamente he borrado toda la cosa guarrilla que había por aquí que no se debe de ver. No, qué broma. Es decir, no, no soy de esos, no soy de esos. Ojo, yo soy solamente un usuario de escritorio normal y corriente. Tenemos aquí los tres archivitos que nos hemos bajado. Lo voy a pasar a mi home por costumbre, que no es tampoco, se puede hacer desde la carpeta descargas, ¿no? Pero a mí me gusta manejar en mi directorio personal, carpeta personal llamada home. Tenemos los tres archivos, uno, dos y tres, uno, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle. Así, uno, dos y tres. Eso cantaba Pasión Dion, los más viejos del lugar. Seguramente conoceréis a este cantautor español de aquella época de la canción protesta, tal y igual. Clic derecho en la carpeta home. Abrir en terminal. Esto es para situarnos con nuestra terminal. Ahora vamos a entrar en modo linuxero de verdad. En modo Chuck Norris. Ahora sí vamos a ser auténticos, auténticos hackers. Vamos a listar ls para que veamos lo que hay y veamos los tres archivos perfectamente listados y enumerados. Y llega lo más importante. Vamos a instalar estos tres archivos del kernel 463 con la orden dpkg. Dpkg que sería cómo se instalan estos archivos desde la terminal. Y ya está. Como si pasamos sudo, porque es verano, sudamos mucho. Quiero decir, sobre todo, como es verano, no usamos rot. En verano sudo. ¿Eh? Chiste, chistaco. Esa es propia. Los tengo peores, ¿eh? Bueno, sudo dpkg espacio y guión, perdón. Sudo dpkg espacio guión y de instalar. Y ahora vamos a usar el comodín del asterisco. Es decir, con esto vamos a indicar que instale todo lo que le vamos a decir, ¿no? Punto. Dep. Asterisco.dep que he puesto con dos. ¿Eh? Ahora sí. Punto.dep. Con esto le indicamos que, con el asterisco y después punto.dep, les indicamos que nos instale todos los paquetes que terminen en punto.dep. Eso sí, tenés solamente en el directorio donde le tiráis el sudo dpkg. Asterisco.d, están solamente los archivos que vayáis, no vayáis a tener 300 puntos distintos y con esto arrasa, ahí se instala todo, ¿no? Yo en la home solo tengo estos tres archivos. Entonces, sudo dpkg espacio guión y asterisco punto.dep. Entro. Nos pide nuestra contraseña de usuario. La vamos a introducir y pulsamos Entro. Y ya está trabajando. Qué maravilla, qué alegría, qué laboroto. A por otro perrito piloto. Señora, señora. La chochona, la chochona. Esa es la feria de los pueblos. Quien vive en pueblos pequeñitos. Cuando llegue la feria de agosto, pues lo sabrá. Hace ya tiempo que ya no se vende la chochona, ¿no? Pero... Bueno, aquí veis, está ejecutando las órdenes, desempaquetando Linux Images. Antes decía que estaba preparando los .dev, los archivos correspondientes. Ahora está desempaquetando los .dev, tanto el header como los dos header como Linux Images. Y ahora... Y ahí está. Y terminó. Añadido, ha añadido, pues este nuevo kernel al group. Como veis, está por aquí. Todo se encontró imagen, el 463, el 4.4024, que es el que pone Ubuntu. Me lo veis por aquí marcado. Como dije antes, nunca quitéis el que pone Ubuntu. En mi caso, pues siempre lo dejo, siempre es recomendable dejarlo. Y en este caso tengo el que pone Ubuntu 4.40-24. Y el anterior que tengo, que es el 462, instalado por mi cuenta con este mismo método, pues también. Si cuando yo pruebe este 463 reinicie, cuando yo pruebe y este 463 va bien, lo que haré será o bien quitar el 462, seguramente lo quitaré o dejarlo. Y si algún día sale el 464, pues quito el 462 y dejo el 463. Voy quitando de los más antiguos de lo que he puesto yo manualmente. Y también el group me ha encontrado a Antargos, como Arlinds. Si yo tengo dos distribuciones, si tenéis una distribución simplemente junto y queréis aseguraros de que realmente sea agregado al group, simplemente le tiráis un sudo. Como es verano, pues sudamos. Udate, nuevamente repito el chistaco. Udate-group. Y ya está. No hay problema. Ya lo vuelve a agregar al group nuevamente por si nos habíamos quedado con la duda de que si estará o no estará. Y simplemente da reiniciar y ya nos iniciará por defecto con este 463. Si tenéis solamente una distribución en el bot. En el inicio podéis elegir cualquier otro en opciones avanzadas. Y si no os gusta, pues elegir uno de los anteriores y desde Sinacto de la terminal elimináis este kernel que hemos puesto. En mi caso, que tengo Antargos y el group lo maneja Antargos, no Ubuntu, tendré que iniciar en Antargos y recargar el group en Antargos para que me detecte este nuevo 463 de Ubuntu. Eso se hace en unos segundos. Quien sea secretario mío de Neiblos sabrá de lo que estoy hablando. Y quien usa la terminal Linux y no entorno de los gráficos sabrá de lo que estoy hablando porque sabe de Linux. Ya tú sabes. Y bueno, y nada más. Espero que este os sea útil. Hacedlo a modo de prueba y ensayo. Repito nuevamente, muy importante. Esto no es obligatorio. Acudir a este kernel del... ¿Cómo se llama? Ya no acuerdo. Del PPA Mainline. Este kernel, veis que pone Jacket y que es para la siguiente versión de Ubuntu, que será la 16.10. Es kernel de Ubuntu. Sí. Habla totalmente de los chicos de Ubuntu. Es un kernel compilado... Es un kernel genérico, ¿no? Para equipos genéricos. Es decir, no es ni para uno ni para otro. Para que funcionen todos los equipos, se supone. Por eso, si estáis usando el kernel que os he puesto durante la instalación y os va bien, se ha moldado como un zapato de cenicienta a vuestro equipo. Por eso digo que esto no es necesario. No es necesario ni obligatorio. Recordad, si tenéis tarjetas gráficas con drivers gráficos propietarios instalados, no hagáis esto o os quedaréis sin entorno gráfico. Previamente tenéis que desinstalar los drivers gráficos. Si lo vais a hacer, instalar el kernel, reiniciar el nuevo kernel y luego instalar nuevamente los drivers gráficos. Un follón. Si usáis drivers libres en vuestra tarjeta gráfica, ya sea los de Intel en Intel, como en mi caso yo soy Intel en SORRY. Si usáis en ATi y AMD los... ¿Cómo se llaman? ATi y AMD, que no sé cómo se llaman porque soy anti-ATi y AMD. Y si usáis los Nubu en NVIDIA, pues sí podéis hacerlo tranquilamente porque no se va a intorponer y no vais a tener problemas de pantallazos negros de la muerte. Nada más. Ya sabéis dónde podéis encontrarme siempre. Tener la costumbre de mirar la cajita o la descripción del vídeo de YouTube que siempre dejo información extra. Así como la información y acceso, enlaces de acceso a mis redes sociales, mi blog, papam, 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 tal y cual, tal y cual, tal y cual. Yoyo Fernández para todos vosotros. Puedes encontrarme. Se me ha ido la voz al final del vídeo. Yoyo Fernández para todos vosotros. Yoyo 308 en Twitter. Yoyo Fernández en Google+. Facebook.co barra en Salmo Rejo Geek. Y Twitter.es barra veces pasa en Genio Social. Y nos estaríamos viendo, escuchando en otro vídeo. Chao, chao.